Soy tú, soy él y muchos que no conozco En las fronteras del mundo, en el miedo de tu sufro abandonado Tu suerte y la ambición de unos pocos Soy tú, soy él y muchos que aquí no llegan Desmantilgados del hambre, despojados de la tierra Olvidados del destino, heridos de tantas guerras Soy tú, soy él y nosotros y todos ellos Esclavos del nuevo siglo, obligados al destierro Desterrados en la vida, condenados al infierno Soy tú, soy él Mano de obra barata Sin contratos, sin papeles, sin trabajo y sin casa Ilegales, sin derechos o legales sin palabras Soy tú, soy él y una foto en la carretera Donde te miran los ojos de tres hijos y una abuela Que esperan poder salvarse por el dinero que no llega Soy tú, soy tú, soy él en el nuevo paraíso Horizonte de grandeza de los que serán más ricos Consumiendo su fortuna con la sangre de tus hijos Yo y tú, soy él, acuarela de colores Mano de muchas razas, olor de muchos sabores A las puertas del futuro que te niega sus favores Soy tú, soy tú, soy él y muchos que no conozco Y muchos que aquí no llegan Nosotros y todos ellos Mano de obra barata Y una foto en la carretera En el nuevo paraíso Acuarela de colores Soy tú, soy tú, soy él Soy tú, soy él Soy él Oye. En la frontera del mundo. Gracias. A parte de que estás por todas partes En las ciencias y en las artes En el seno y el coseno No dejo de pensarte y de pensarte